Bueno, el cuarteto originario de Inglaterra, El Divo, ha elegido a México como parte de su celebración por 15 años de carrera. Ellos tienen una conexión bien especial con nuestro país porque grabaron un dueto con Juan Gabriel, el cual no saben cuándo saldrá a la luz. Vamos a ver. El Divo se encuentra en México celebrando 15 años de trayectoria con una gira. Pues es todo un récord, sinceramente, porque si sabes, muchísimos grupos como, por ejemplo, One Direction, incluso los Beatles, después de los cinco años todos se separan. Y es justamente porque cuando uno pasa prácticamente 18 horas todos los días junto a compañeros es difícil, ¿no? Pero nosotros pasamos la barrera. A lo largo de su carrera la agrupación ha realizado diversos duetos, pero hay uno muy especial que no ha sido publicado y que no pierden la esperanza de que vea la luz. Se trata del dueto que grabaron con Juan Gabriel poco antes de su muerte. Pues esto se grabó, bueno, pues un poquito antes de que falleciera, ¿no? La verdad que fue, bueno, pues una ocasión única. Nos conocimos muy brevemente porque él ya tenía grabada su parte. Y luego, bueno, grabamos nosotros y quedó ahí. La verdad que quedó como una canción fantástica, amonetando encima, que es como la canción, pues como el sello de Juan Gabriel, ¿no? Y es una pena, es una pena que se haya quedado en el tintero. Carlos Marín asegura que el tema depende de sus compañías discográficas y no de ellos como hace un tiempo se había manejado. De momento no lo sabemos. Se ha quedado ahí lo que te decía, está ya mezclado, está grabado. Pero bueno, quién sabe, a lo mejor más adelante saldrá y lo quieren sacar. Todo depende de las disqueras, no de nosotros. Son una belleza, son una maravilla escucharnos verdaderamente. Yo nunca lo he visto, tú lo sabías, ¿no? No, en vivo es una belleza. O sea, los he escuchado, pero nunca en vivo.